muy buena gente como les va? bienvenidos una vez mas a un nuevo tutorial de mangui motovlog bueno en este nuevo tutorial estaremos explicando como crear un canal motovlog bien dentro del intro ya empezamos nomas para empezar a crear un canal motovlog vamos a necesitar cuatro pasos fundamentales que son necesarios digamos para empezar en esto del mundo motovlog primero lo fundamental punto numero uno necesitamos una computadora y un programa para edición ya sea filmora, adobe premiere, adobe efer, sony vegas, camtasia, son algunos programas que son para edición y que trabajan bastante bien cuando vamos a editar obviamente bueno una computadora que procesador vamos a estar necesitando? bien vamos a estar necesitando un procesador por lo mínimo por lo menos con un procesador que tenga un intel core de procesador i3 que tenga 6 gb de ram o 4 gb de ram por lo menos para que nos tire muy bien los videos que nos tire más que todo el programa yo en mi caso uso uso uno netbook que tiene un procesador pentium de 4 gb de ram y edito con filmora me lo tira bastante bien por ser un procesador chico y bueno segundo punto el casco tercer punto la cámara la cámara y por último y por último el micrófono bien el casco bien por lo general no importa si es un casco rebatible, si es un casco cross si es un casco como el que tengo yo que es tipo integral bien segundo la cámara no importa con cual la empieces si empiezas con una GoPro te vas a dar cuenta que haces muy buen contenido con muy buena calidad eh y si haces contenido con una cámara china por ahí no importa el contenido la calidad de la cámara sino lo que importa son las ganas con la meta para crear bueno el canal y seguir adelante con los suscriptores ganar siempre suscriptores de poco y siempre con esas ganas de de progresar ¿no? de que el canal crezca ser uno mismo y bueno por último el micrófono para que se nos salga bien el audio la voz y podamos hacer muchas tomas eh digamos con nuestra propia voz sin estar esforzando la voz ni estar gritando ni nada consejo para todos los que quieran empezar a crear y iniciarse en el mundo motolog una buena una buena cámara o la que tengan la que consigan el casco obviamente por supuesto la moto porque por eso se llama motoblog un micrófono y la netbook o cpu lo que tengan lo que tengan no importa que se pongan a gastar ni nada lo que tengas a mano con eso editar y vas a ir aprendiendo de poquito al principio te va a costar editar y bueno siempre hay tutoriales en youtube de como empezar a como editar un video como cortar como hacer poner un titulo todas esas cosas como hacer las miniaturas y bueno por ahí hasta incluso uno mismo también metiéndole mano al programa de edición vas aprendiendo y así bueno uno va a decir ah mira para que sirve esto con esto así esto y bueno así vas creando tu canal de motoblog bueno recuerda que puedes suscribirte y seguirme en mis redes sociales y bueno esto fue como crear un canal de motoblog nos vemos que tengan muy buenos días buenas tardes nos vemos en un próximo video